Los soneros de gamero Este es el combo de Gero Coro ¡Ay no más! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Nací con mi inteligencia! ¡Porque me doy animales! ¡Y también tengo nociones! ¡No es que no es el que lo sabe! ¡Uy! ¡Oye mi socio! ¡Oye mi socio! ¡Ay no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye mi socio! ¡Oye mi coro! Este es el combo de Gero Coro ¡Ay no más! ¡Eso es! ¡Y voy en mi socio! ¡Oye mi coro! Este es el combo de Gero Coro